Hola familia Spanish, ¿cómo están? y bienvenidos a otro video a mi canal Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen Yo soy Anais y bienvenidos a el día 2 de Vlogmas ¿Vamos bien? Yo creo que voy un día atrasada porque veo que Estaba viendo YouTube, me voy a poner crema en los pies porque me acabo de bañar ¿Por qué les tengo que contar algo? Bueno, estaba viendo que muchas empezaron a poner su blog día 1, Vlogmas día 1 ayer Entonces significa que grabaron el 30 de noviembre y empezaron pues a... Déjenmelos Oh, no that much Ok, así Entonces vi que pues todas pusieron, muchas pusieron que ayer era el día 1 de Vlogmas Pero yo no, yo empecé Vlogmas ayer Siempre lo empiezo así el día primero Entonces no sé si voy atrasada o voy bien Pero estamos en día 2 de Vlogmas para nosotros aquí en el canal de Hoy Spanglish Las tengo puesta en una almohada en mi cama Porque las tenía puesta por aquí pero la luz de la ventana no deja que se vea Pero como les estoy diciendo, algo me picó en un dedo de mi pie Ok, ahora sí Ya terminé de ponerme loción en mis pies Como les estaba diciendo, me bañé porque el día de hoy Familias Spanglish No sé si ustedes van a pensar que estoy loca o no Pero es algo que tengo que hacer Y déjenme, me voy a poner unas cositas aquí debajo de los ojos Porque yo parezco mucho como de ojeras Y no es que no duermo porque yo duermo muy bien Y duermo demasiado Pero me voy a poner estas Estas son de Maskedology Under Eye Rose Gold Gel Mask Me voy a poner estas en los ojos Y donde las pongo porque está muy foggy mi baño Oh, déjenme las acomodo y ahorita Platic Hammers Ok, no tenía donde ponerlas y mejor me las puse bien rapidito Y así voy a estar un ratito, un ratito solo porque no tengo tiempo Bueno, déjenme les cuento Entonces, el día de hoy Familias Spanglish Voy a estar empezando un nuevo trabajo Voy a trabajar dos trabajos Familias Spanglish Yo no quería trabajar dos trabajos Pero el trabajo que tengo, el que ustedes ya saben, es part-time Y pues no me alcanza Entonces conseguí otro trabajo Y es un trabajo que yo siempre he querido Siempre he querido trabajar para esta compañía Y por fin se logró Entonces dije, ¿cómo voy a dejar pasar la oportunidad de trabajar En esta compañía que yo siempre he querido trabajar en ella? Entonces empiezo el día de hoy Familias Spanglish Estoy súper nerviosa Está bien cerquita de mi casa Pero eso no va a ser el local permanente mío Porque yo apliqué para una nueva tienda que van a abrir Y la tienda pues todavía no la han abierto Entonces tengo que estar como en diferentes locales Entonces el que me toca esta semana voy a estar súper cerquita de mi casa Eso es lo bueno Pero tengo miedo Porque siempre uno se pone nerviosa Pues los primeros días de trabajo Porque no sabe cómo es la cosa No está acostumbrada Al lugar, a lo que tiene que ser A las personas Y también estoy muy nerviosa Porque no sé si voy a aguantar Con los trabajos Porque hoy sí trabajo en el otro trabajo Entonces va a estar muy duro Familias Spanglish Siento que es demasiado Pero lo voy a probar solo para este mes Y la verdad lo estoy haciendo Voy a probar este mes Para que mis hijas tengan una buena navidad Entonces por eso me estoy sacrificando Para ver si lo puedo lograr Y si me siento bien Pues me quedo con los dos Pero no sé No sé qué voy a hacer Pero el día de hoy tengo eso Por eso me alisté súper temprano Me levanté temprano Porque si no fuera levantándome Como a las 10, 11 de la mañana Pero no Me tengo que levantar temprano Porque entro a las 12 y media Entonces Ya Familias Spanglish Eso es lo que quería compartir con ustedes Yo sé Estoy loca Pero La necesidad Y Ya Es lo único que tengo que decir Bueno Les voy a enseñar Cómo amaneció Cómo que hicieron los duendecitos El día de hoy Voy a tratar de hacerles vlog Lo más Lo más Voy a parar los vlogs temprano Para tener tiempo De editarlos Si no Si no tengo tiempo Si no tengo tiempo De editarlos No los voy a subir Porque No me da el tiempo Entonces Si Familias Spanglish Vamos a enseñarles Cómo están los duendecitos Y voy a ver Qué desayuno Porque tengo que comer Porque si no Me muero No Déjenme Busco mi celular Donde dejen mi celular Acá está Oh my god Ok Overdue Oh Vamos a ver Oh my god Mis kids Miren Bueno Miren donde amanecieron Los duendecitos Miren Mira Wow Qué hicieron El día de hoy Pero anoche Si traté De limpiar Toda mi cocina Para que quedara limpia Porque no me gusta Tener mi cocina Sucia Y Ya La limpie Es lo bueno Vamos a ver Que como La isla Está haciendo la escuela Y le dije Que Ahorita que termine Tenemos que hacer Sus otras Clases Antes que yo me vaya Porque No voy a tener tiempo Porque Salgo a las 5 Después entro al otro A las 7 y 45 Entonces sí Entonces Family También he estado pensando Que este mes de diciembre Le voy a poner pausa Voy a tomar como un mes De descanso De mi tiendita Las órdenes Que ya tengo abiertas Son las únicas Órdenes Que voy a Cumplir Y terminar Pero ya después de allí No voy a tomar más órdenes Solo por este mes Porque siento que Con todo lo que estoy Estoy haciendo No necesito más estrés De estar pensando Like Oh my god Oh my god Tengo que Hacer esta orden La tengo que llevar La tengo que Entregar Tengo este tiempo Para entregarla Entonces no quiero más Estrés Para mí Y voy a tomar Este mes De descanso Porque así voy a ver Qué voy a hacer Si me voy a quedar Con los dos trabajos O solo con uno Pero este mes Ya no voy a estar Tomando órdenes Entonces Sarai y Regina Va a tener Un descanso De un mes Yo sé que es el mes Peor Porque es el tiempo De navidad Y es cuando la gente Pues quiere más cosas Como personalizadas Más únicas Y unique Que no las encuentren En otros lugares Pero No puedo Familia Spanish Y No necesito más Estrés Porque Tengo unas cuantas Órdenes Que tengo que cumplir Y gracias a Dios Ayer tuve Un poquito De tiempo De hacer unas Ya tengo varias Solo las tengo que terminar Y ya las empaco Y vámonos Pero sí Familia Spanish Vamos ir A comer algo ¿Qué? Come all ye faithful Joyful and triumphant Come ye Mamá What? Si, taco ¿Quieres decir hello? No, taco Look at Di hola Di hola Hello Mi taco Oh, ¿quiere comer taco? No, taco Matías para cuando quiere comer Dice Mama Tato Tato Él dice como taco para todo Mira se me fue la shelf Todo dice taco Aquí está el desayuno Huevo con weenie Y un toast Acá están los What do I say? Hot dog Ok Huevo With hot dog Weenie And Bread Y pan Tati no quiere que diga weenie Entonces se dice salchicha Yeah That's good Yeah Ok Aquí está la Tati Me ayudó a hacer los breads I didn't do anything Está en break Are you on break right now? No I just have this huge gap Because I don't want to do my work Oh my god Ok Pues vamos a desayunar Ok familia Spanglish Ya estoy en mi carro Ya me voy por el trabajo Primer día Super nerviosa Estoy nerviosa Pero sé que todo va a estar bien El primer día siempre es así Como que las primeras semanas Así son Porque pues no Uno no tiene No sabe Que va a ser You know Pero We gotta do it I know Yo sé que yo puedo Yo sé que está Dios Ayudándome En cada paso Que yo haga en mi vida Él está allí ayudándome Estoy cortando la cartita Que tiene como mi número Porque todavía no me sé Mi número de Como login Entonces Oh god I'm so nervous I am so nervous Pero sí Vamos a ir al trabajo Los voy a dejar Aquí En mi carro Cuando llegue Y después Les voy a grabar Después Cuando ya salga De ahí Porque Voy a estar ahí Un rato Hasta las Siete No Hasta las Cinco de la tarde Voy a estar allí En En mi trabajo Bueno Vámonos A The new job Familia Spenglish Les digo que ahorita No les grabé mucho Porque Me puse a hacer la tarea Con Isla So ya Isla quedó Con su tarea hecha Todas las niñas Ya quedaron Con su tarea hecha So ya no tiene Ya no me tengo que preocupar Por eso Les hice desayunar Comimos Y Pasé un poquito Tiempo con ella Me arreglé Me pinté un poco Ay Me pinté un poco Y Y si Tuve un ratito Así como Relajando Porque Me están llamando Ok Espérenme ¿Aló? Ok Pues vámonos Al trabajo A las cinco De la tarde Cuando salga Les grabo Les cuento Cómo me fue Y Si Vamos a ver Que sigue Con este vlog Hola familia Spanglish Ya salí De Mi primer Día De trabajo Y gracias a Dios Familia Spanglish Me tocó Una muchacha Super 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 Nice Que me va a estar Entrenando Nos llevamos Super bien Nos estábamos Riendo It was perfect Gracias a Dios Y Poquito A poquito Voy Como agarrándole La onda Pero si Me va a tomar Tiempo Acabo de llegar A casa Me voy a meter Voy a hacerte comer Y me tengo que alistar Para mi otro trabajo Entonces vamos a ver Vamos a ver Cómo va eso De este vlog Pero si Muy contenta Con el primer día Del trabajo Y Ya Vámonos Adentro De mi casa Two Dos 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 Gracias.